La Escuela de Teatro Lucía Javier del municipio de Sonzón continúa obteniendo un amplio reconocimiento en esta oportunidad a nivel departamental. Muestra de ello la invitación al segundo encuentro de artes escénicas a realizarse en el municipio de Apartadó, Urabá, Antioqueño. Es muy gratificante saber que el trabajo que se viene realizando y adelantando en el municipio de Sonzón ya ha tenido una credibilidad y una aceptación, no solamente desde lo local, sino también desde lo departamental y desde otras esferas. Este grupo del municipio de Apartadó, abriendo el telón, ya ha hecho una circulación en el Festival de Teatro Cañabrada del municipio. Se ha generado una red, un tejido, no solamente por la distancia, que sabemos que siempre que ha retirado el municipio de Sonzón ha apartado a Urabá, antioqueño, pero ha sido muy chévere la red que se ha tejido en torno a la cultura, a las artes escénicas. Entonces ya se ha venido generando esos enlaces, esos contactos, que para la Escuela de Teatro Lucía Javier es muy importante porque permite una proyección y también permite una credibilidad de lo que se está haciendo en el municipio de Sonzón en cuanto a las artes escénicas. Dicho festival se estará llevando a cabo entre el 11 y el 15 de junio. Durante esas fechas se van a hacer unos talleres formativos, también llevamos un taller para implementar allá con los grupos participantes, se va a tener como dos funciones durante esa semana por cada grupo participante en Apartadó. Entonces para nosotros es muy importante la circulación y la proyección del municipio de Sonzón y las artes escénicas en estos espacios culturales del departamento, también de la nación. Entonces vamos a empezar a hacer como actividades para estar recogiendo fondos y poder hacer estos viajes, este viaje tan importante que es para el segundo encuentro de las artes escénicas en el municipio de Apartadó. Esta invitación se suma a una serie de participaciones en eventos realizados a nivel regional. Gracias.